hola 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 cómo están bienvenidos a mi canal autos gadgets y más en esta ocasión nuevamente hablando del hobby de mi hobby favorito y todos estos últimos días que son los carros hot wheels carros coleccionables para adultos y les traigo dos de las piezas que acaban de salir aquí en la ciudad son piezas muy interesantes una de ellas bueno más bien las dos son de los casting que coleccionamos aquí en la familia tanto mi hija como yo somos coleccionistas así que les voy a mostrar lo que encontré hoy en una tienda soriana aquí en monterrey la primer pieza que voy a mostrarles es esta es el bat copter el helicóptero de batman hay varios estilos esta es una variante azul con negro la tarjeta se la puede observar atrás yo creo que lo más importante es verlo por dentro vamos a abrirlo estos son para abrirse disfrutarse me gusta mucho hacer el unboxing de estas piezas el desempaquetado y no sólo de estas porque las del rlc y esas pues no me gusta abrirlas pierden todo el valor pero bueno aquí está trae una base para que no se mueva dentro de él el blister y aquí está el helicóptero vamos a dejar el cartón aquí por un lado y este es el bat copter y plástico y la base es de metal entonces tiene un peso algo interesante no tiene ruedas no ruedas para que si lo quieren buscar pues no trae ruedas no nada es nomás para que esté estático pero es muy bonita pieza el helicóptero de batman y está miren muy buenos detalles el azul con negro le va muy bien no se abren o nada voy a acercar a la cámara para que observen bien los detalles un metrallador no sé qué sea esto misiles ahí está el rotor la hélice y bueno y está rapidito rapidito los detalles del bat copter el helicóptero de batman este como les repito es un casting nuevo es una variante y está muy muy bonita ahora sí vámonos con el otro voy a poner aquí por un lado el otro es el que ustedes están viendo aquí al fondo es un shelby cobra es mi casting favorito de hecho la tarjeta está muy buena pero lo voy a abrir creo que puedo encontrarlo de nuevo en la tienda no creo que sea tan difícil y pues es color negro con rojo ahorita lo vamos a ver bien a detalle sólo nada más hacerles un comentario respecto a la tarjeta que no les dije en la de batman si ustedes pueden observar ahora traen este detalle aquí miren mattel no sé si se alcanzan a ver aquí el seguido de mattel eso es nuevo y los demás casting anteriores no lo traen y bueno pues desde la serie hot wheels road roadsters y podemos abrirlo vamos a sacarlo a respirar escuchar el cartoncito para un lado primer vistazo ahí lo tenemos que les parece les repito para mí es el casting el mejor casting que tiene hot wheels es el mejor coche entre muchos que me dieran a escoger yo escogería primero este shelby cobra 427 la verdad es que es mi favorito vamos a ver algunos detalles a simple vista rápido base plástica base plástica aunque dice ahí del año 92 del 82 perdón recuerden que nada más es cuando se hizo el primer casting de shelby cobra no quiere decir que sea del año 82 porque a veces algunos preguntan me encontré este que dice año 82 bueno pero no es del año 82 recuerden que es cuando se hizo el primer el primer casting de este vehículo interiores en color rojo las dos líneas rojas vidrio ahumado y algo que me decepcionó completamente es que no se le abre el cofre será que bueno solamente tengo uno que no se abre el cofre y es uno que cambia de color pero la mayoría a todos se les abre el cofre y en esta ocasión pues no maté el hot wheels no le hicieron el cofre abierto está sellado entonces algo que no me gusta la parte de atrás pues no trae gran detalle solamente las líneas los laterales con esa línea roja que se ve aquí el emblema de hot wheels muy breve que se ve ahí no se alcanzan a verlo justo delantito de la llanta trasera voy a iluminar a ver si ahí está miren aquí aquí está el emblema y los rines pues son muy muy sencillos al frente voy a apagar la luz a ver mejor así al frente podemos ver la parrilla o el radiador no trae los focos los tampos nada más son esta parte de aquí pero bueno no deja de ser un shelby cobra no deja de ser mi casting favorito así que se queda para la personal y contento de que de que hot wheels siga tomándolo en cuenta a pesar de que sea uno de los casting más longevos desde el año 82 se está fabricando así que es un casting muy muy longevo yo por ahí en el canal tengo un vídeo con la mayoría de los de los shelby cobra que tengo y este la verdad es que es de los más bonitos por el color está muy muy bonito el color negro con rojo pues les mando un saludo desde monterrey amigos muchas gracias por visitar mi canal ahí vamos ahí vamos la verdad es que estamos batallando un poquito con las vistas pero pues bueno poco a poco el canal va creciendo necesito yo creo que promocionarlo más pero ahí vamos ahí vamos la verdad es que me gusta a mí mostrar los cochecitos que tengo y bueno aquí están en esta ocasión pues fueron estos dos casting como les digo que se quedan para la colección mía y la colección de mi hija el helicóptero de batman y el shelby cobra shelby cobra 427 sc pues que estén muy bien les mando saludos desde monterrey la ciudad de las montañas la ciudad del cabrito de la machaca de los rayados de los tigres les mando un saludo desde acá desde el norte a todo el mundo que nos vea por favor suscríbanse al canal compartanlo y me da gusto que estén aquí en facebook me pueden encontrar como jangel de la garza así jangel jangel de la garza ahí me encuentran en facebook que tengan excelente día gracias por darse la vuelta aquí en el canal nos vemos en la próxima gracias